A la vista del gráfico diario de Acerinox podemos ver cómo está fracasado por el momento en su intento de dejar atrás la resistencia que presentaba y presenta en los 12,5 euros. Pero al menos ello ha servido para dejarnos claro si es que quedaba alguna duda de dónde está la resistencia a batir en los 12,50. Así, un cierre por encima, preferiblemente con holgura en velas semanales, se debería interpretar como una clara señal de fortaleza en la acelera de nuestro país. Tanto es así que desde ese momento se podría barajar como escenario más probable y en el corto plazo un movimiento de recuperación en busca de la resistencia que presenta los máximos de 2017 en los 13,65 euros. Por abajo, por el lado de los soportes, el más inmediato y aunque ahora lejano, lo encontramos en un vocalcista de los 11,70 euros.